Pero hay más información. Claro, vamos con el móvil en vivo porque comenzó el juicio a Jorge Mancheri por el asesinato de Ángeles Rawson. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Agustina. Buenas tardes, Roberto. El juicio oral y público comenzó muy temprano. Estaban citados para las 9 de la mañana. Todo comenzó a partir de las 9 y media, 10 menos cuarto aproximadamente, con un poquito de retraso. Novedades de últimos segundos. Como siempre, estamos atentos a esta puerta de tribunales aquí de la calle Talcahuano porque en segundos nada más tal vez salgan algunas de las partes. Porque recordemos que el abogado defensor de Jorge Mancheri que ingresó a estos tribunales muy muy temprano, en horas de la madrugada, acaba de pedir la nulidad, Agustina y Roberto. Acaba de pedir por lo menos el aplazamiento del debate. Entonces, se ha realizado un cuarto intermedio para la jornada del miércoles próximo. Recordemos que habíamos dicho desde las primeras horas de la mañana que las audiencias iban a ser siempre los días miércoles y también los viernes de cada semana. Bueno, a partir de ahora, las audiencias se llevarán a cabo todos los días miércoles y dos viernes por semana a designar a partir del viernes sucesivo. Entonces, para lo que el abogado defensor de la familia de Ángeles Rawson, estamos hablando del doctor Pablo Lanuce, es una maniobra dilatoria, para el defensor de Jorge Mancheri, esto es un pedido de plazo para que se cumpla y puedan presentar todas las pruebas pertinentes, como dijo, por supuesto, en parte de la audiencia que ha comenzado a partir de las 10 de la mañana. Recordemos entonces, la defensa de Jorge Mancheri acaba de sostener, Alberto Tenka, estamos hablando de él, que el juicio contra Jorge Mancheri, es al que consideran inocente de la muerte de Ángeles Rawson, es un juicio injusto, que no pudieron presentar la cantidad de pruebas suficientes, que este tribunal no les dejó lugar a la defensa legítima, por eso pidieron la suspensión y la nulidad del mismo. Y pidiendo la suspensión así, van a tratar de presentar en tiempo y en forma, como dicen que a ellos no se les respetó ni los plazos ni el tiempo para la presentación de las pruebas para poder defender a Jorge Mancheri, poder así realizar la sumatoria de las mismas. Bueno, transcurrió todo tranquilamente, hubo dos cuartos intermedios, primeramente se leyó los autos, que tiene que ver con todo lo que implica en la causa, y la defensa, por supuesto la querella, que tiene que ver con la argumentación, por los cuales tanto el abogado Pablo Bernanuce como la familia de Ángeles Rawson sostienen que la muerte de la pequeña Ángeles Rawson de tan solo 16 años se puede encuadrar absolutamente con todas las características dentro de lo que puede ser un crimen de violencia sexual encuadrado en la figura de violencia de género. Recordemos que el femicidio agravado es parte de la carátula con la cual se está condenando en este momento, o se está por supuesto llevando a cabo este juicio oral y público para ver si condenan o no finalmente a Jorge Mancheri de esto mismo. Lo cierto es que en este momento estamos esperando a Pablo Bernanuce, que se está acercando aquí para ver si podemos tomar contacto con él, el mismo que había sostenido que la defensa de Mancheri estaba presentando este pedido de nulidad para tener así una medida dilatoria. Con lo cual, a ver si se acerca el doctor Lanuce, conjuntamente también con los familiares de Ángeles Rawson, aquí tenemos al padre, Franklin Rawson. A ver doctor, por favor. Bueno. ¿Pedieron la nulidad del juicio? Pasó lo que ocurre en todo inicio de debate oral y público, que es la lectura de los requerimientos de elevación que formula la defensa y la querella y la fiscalía, perdón. Se llevó a cabo eso por parte de la Secretaría del Tribunal. Y luego, como establece el código, las partes pueden plantear cuestiones preliminares. La fiscalía y la querella no tuvimos nada para plantear. Y la defensa reeditó un planteo de nulidad del comienzo de debate, frente a lo cual el tribunal nos pidió la opinión a la fiscalía y a nosotros, como querella. Ambas partes coincidimos en el absurdo de la presentación de la defensa, que es un intento de victimizarse a partir de claras afirmaciones falsas, como el hecho falso de toda falsedad de que se ha rechazado la totalidad de la prueba que ofreció la defensa, lo cual es totalmente falso. Y quiero en esto enfatizar que tanto la fiscalía como la querella habíamos solicitado aproximadamente 100 testigos y habrán de desfilar frente al tribunal oral más de 230 testigos por la sencilla razón de que el tribunal, aún con oposición de la fiscalía y de la querella, hizo lugar a la totalidad de la prueba que hizo y que pidió la defensa del señor Manchel. La palabra de Pablo Lanús, el abogado de la familia de Ángeles Rawson, desarmando de alguna manera la estrategia de defensa, justamente la defensa de Jorge Manchel.